Hola a todos, yo soy la doctora Mariana Solórzano y espero que estén súper bien. Para los que no me conocen, yo soy mexicana e hice mi especialidad aquí en Alemania. Llevo casi 7 años y entonces lo que quiero es platicarles en mis videos, mis tips, mis experiencias para ayudarlos a que ustedes también puedan venir aquí a Alemania a hacer lo mismo. Bueno, ahorita quiero explicarles cuáles son algunos de los documentos que se necesitan para una entrevista de trabajo y como qué es lo primero que hay que enviar cuando se busca un lugar de trabajo para hacer la especialidad. Bueno, el primero es el currículum que aquí se dice Lebenslauf. Sí, bueno, y en el currículum tiene que decir su nombre, fecha de nacimiento, estado civil, si son casados o no, dónde viven. Si viven en México todavía, bueno, en el país donde viven, pues pongan su dirección de ahí, no importa. Y bueno, ya después en orden cronológico, pues sus estudios. Es muy importante que escriban, por ejemplo, en su titulación, la calificación que tuvieron al final y después su experiencia laboral, si trabajaron o no después, no importa eso. Eso pueden decirlo honestamente. Si trabajaron antes en su país o no. Y después también, así, si tuvieron alguna, alguna, a su nivel de, su nivel de alemán, su nivel de inglés también necesitan poner, ya tengo el nivel, yo que sé, B2 del Instituto Goethe o algo, o B1. El que tengan tienen que ponerlo ahí, este, porque eso les importa mucho. Y después, no sé si hicieron algún intercambio en Alemania o en Europa o algo, cualquier cosa que pueda apuntar, así como que por qué les gustó Alemania, también lo pueden agregar ahí. Bueno, otro requisito que también piden es el, una carta de motivación. Bueno, como una, simplemente una carta donde hay que explicar por qué, o sea, el médico tiene que explicar por qué quiere ser residente en ese hospital. Esa carta va dirigida, aparte, al jefe del hospital. Tienen que ponerle arriba la dirección, bueno, el nombre del jefe, el nombre del hospital, la aptailung, que es como la, pues la, ¿cómo se dice? La, el servicio, el servicio, la aptailung, la dirección, todo lo del hospital, porque es una carta dirigida al jefe, y aparte tiene que decir, estimado, doctor, profesor, lo que sea, hea, hea, mula, porque aquí hay muchos hea, mula, o sea, es una carta que va dirigida personalmente a él, y a cada oferta de trabajo que manden, tienen que hacer la carta así personalizada, cambiarle bien eso, ¿ok? Bueno, y después ya, y después tiene que venir su, la dirección de ustedes, su nombre, etcétera. Bueno, entonces, es una carta dirigida al jefe que les va a dar el trabajo, o sea, el jefe va a decir, si queremos que lo contraten o no, y tienen que decirle, bueno, bueno, como yo lo hice, fue simplemente me presenté primero, bueno, yo soy, este, la doctora Marina Solorza, no, y soy mexicana, actualmente todavía vivo en México, bueno, en ese tiempo yo tenía una hija de 10 meses, ok, tengo una hija de 10 meses, y este, estoy, estoy muy interesada en hacer la especialidad en Alemania, y luego platicar un poco de, de mí, de mi vida, por qué me interesa irme a Alemania, eso es muy importante, que ellos entiendan por qué tienen tantas ganas de irse a Alemania, ok, y ya expliqué que yo había estudiado en el colegio alemán, y que había hecho intercambios, este, en, bueno, durante los estudios, hice intercambios aquí en Alemania también, luego en Viena, y bueno, que también cuando era más chica había hecho varios intercambios en el verano aquí, entonces que yo conocí a la cultura alemana, y que tenía muchas ganas de hacer la especialidad aquí, bueno, que me gustaba mucho, que tenía muchas ganas de aprender, pues, toda la experiencia de estar en un país primer mundista, y bueno, simplemente, cada quien pone sus razones, por qué, pueden explicar, bueno, si alguien ya tiene la especialidad, pueden explicar algo de su experiencia laboral en su país, o sea, simplemente para que tengan una idea, o sea, es el jefe que los va a contratar, así que, a él es al que tienen que convencer, y bueno, los alemanes no quieren rollos, no les gustan los rollos, ni hacer la barba, ni mentiras, ni demasiado así como, ay, no sé, demasiado choro, como se dice en México, no, es todo muy normal, natural, no hay que decir cosas de más, todo como es, y ya, o sea, el jefe solamente tiene que darse una idea, quiénes son con esa carta, por qué tienen ganas de ir a Alemania, a hacer la especialidad, bueno, a ese hospital, exactamente, y un poco sobre su experiencia, tal vez, yo les recomiendo que sea más o menos, este, o sea, máximo, máximo dos hojas, bueno, ¿cómo se dice de un lado? Sí, máximo dos hojas, o sea, de un lado y del otro, sí, o sea, no más, o una y media, o sea, de frente, donde está la dirección y todo eso, una y luego la otra, la otra mitad, máximo, si está muy largo, ni lo van a leer y van a decir, ay, no, este, este, qué flojera leerlo, ya va, o sea, en serio, concretos y tanto rollo, y, ¿qué más? Sí, digan muy honestos, este, todos sobre ustedes, y por qué tienen tantas ganas de ir a ese hospital, ¿cuáles son sus planes más o menos? Pueden explicar como, bueno, primero me gustaría hacer cirugía general, pero luego quiero hacer traumatología, o desde el principio solamente quiero hacer traumatología, o más o menos así para que se dé, para que se dé una idea, y bueno, en realidad, este, el chiste es que todo esté muy natural, y ahorita les voy a explicar en otro video, más o menos, qué hay que explicar, qué hay que decir en las entrevistas de trabajo, ¿ok? Bueno, pues que estén súper bien, y nos vemos en el siguiente video, y entren a mi grupo de Facebook que se llama Médicos Latinos Aprendiendo Alemán Médico, ¿ok? Nos vemos, bye.